Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con F-0GX. Y en esta ocasión tenemos que enfrentar la copa diamante. En experto. Y como les había dicho antes, no voy a confiar en una nave que no sea el Blue Falcon para este desafío. El Blue Falcon es demasiado confiable y estable. Y como necesito pasar esto, pues, ¿quién mejor para ser confiable que el Capitán Falcon? Ahí vamos. Esta primera pista es muy rara. Cosmo Terminal Trident. Toda esta pista prácticamente son tres líneas muy largas. Estoy sacando gente para poder tener vidas. Aprovechando que todavía no tengo que preocuparme del Turbo ni nada. Las tres líneas son bastante simétricas en el sentido de que todas tienen un Turbo, todas tienen una línea de vida. Vamos a ver a quién más podemos sacar. Black Shadow está tratando de estorbarme bastante activamente, ¿lo vieron? en ese sentido esta pista es bastante tranquila pero ahora que hay que usar Turo la cosa se puede complicar muy fácilmente hay una gran ansia de ir rápido y el más ligero descontrol los puede hacer caer voy a empezar otra vez para no perder esa vida no, 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 no... el Sonic Phantom se está volviendo muy molesto ¿cómo van ellos tan adelante? estoy volando casi no los alcanzo no, 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 no Ok, ya les veo el rastro No puedo dejar que me alcancen y no puedo atrasar Esta pista premia solo usar turbo 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 y tratar de no cambiar Ok, que sigue Sand Ocean Lateral Shift Esta pista es muy, muy mala Ya verán por qué Tiene estos pedacitos de la pista donde hay quiebres muy rápidos Y para terminar de hacerlo difícil en la parte de medio es más angosto 3, 2, 1, GO 1, 2, 1, GO 1, 2, 1, GO 1, 2, GO Esta parte por ejemplo es muy angosta en medio por ningún motivo aparente Ahí vienen a tratar de alcanzarlo Como ven es muy fácil salir expulsado aquí por culpa de alguien más Porque bien nos pueden dar un golpe por la parte de atrás Y no va a haber nada que podamos hacer Como eso Como eso Un saludo 3, 2, GO 2, GO 3, GO 2, GO 3, GO 3, GO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde salió Black Shadow y cuándo quedó en primer lugar? Pero lo importante es que Gomar y Shio no quedaron adelante de mí. Ok, ahora mi rival es Black Shadow. Tengo que sacar a Black Shadow de algún modo. Ok, este Fire Field no es tan difícil. Obviamente, rojo. A comparación de las pistas que hemos jugado ya, este Fire Field es súper tranquilo. Ok, Black Shadow está atrás de mí, así que... Maldito, me esquivó. Vamos a tratar de sacarlo del principio. Si vean, él es un problemático. Eso no fue bueno. Eso no fue bueno. Of course, ya llegó él a estar en los primeros lugares mágicamente. Vamos a tratar de cortar las esquinas. Ok. ¿Qué? ¡Suscríbete! ahora se lo tengo que mantenerme vivo no importa ah, ahí está él no lo pude sacar pero lo llevo justo atrás de mí muy cerca de mí 180 centésimas de segundo si logro sacarlo a él, prácticamente ya tengo la copa ganada por lo que pude ver en puntos aeropolis dragon slope creo que esta no es tan difícil maldito black shadow tengo que sacarte de algún modo me brinqué un paso por eso quedé tan atrás ahí está jodiendo el black shadow, ya vi que está dando vueltas, están en sexto recalculando era que no se pongan a dar vueltas aquí para ver que no se pongan a dar vueltas aquí i Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hará con el dinero? Muy bien, vamos a ver qué quiere hacer el capitán con el dinero. Bueno, el capitán se va a hacer una nueva nave. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué?